Ven, Juego Santo, ven, Luz Divina, ven, Juego Santo, ven. Ven, Juego Santo, ven, Luz Divina, ven, Juego Santo, ven, Juego Santo, ven y arde. Juego Santo, ven y arde, Luz Divina, Luz Divina, ven, Juego Santo, ven y arde. Trae al mundo la fuerza de resurrección. Ven, Juego Santo, ven, Luz Divina, ven, Juego Santo, ven. Ven, Juego Santo, ven, Juego Santo, ven, Juego Santo, ven y arde. Fuego Santo, ven y arde. De mi barro haz tu nueva creación. Fuego Santo, ven y arde. Fuego Santo, ven y arde. Trae al mundo la fuerza de resurrección. Fuego Santo, ven y arde. Ven, fuego santo, ven, luz divina, ven, fuego santo, ven. Ven, fuego santo, ven, luz divina, ven, fuego santo, ven, fuego santo, ven y arde. Fuego santo, ven y arde, de tu arro, haz tu nueva creación. Fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, trae al mundo la fuerza de resurrección. Ven, fuego santo, ven, luz divina, ven, fuego santo, ven. Ven, fuego santo, ven, luz divina, ven, fuego santo, ven. Ven, fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, de mi barro, haz tu nueva creación. Fuego santo, ven, fuego santo, ven y arde, trae al mundo la fuerza de resurrección. Ven, fuego santo, ven, fuego santo, ven. Ven, fuego santo, ven, luz divina, ven, fuego santo, ven. Fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, de mi barro a su nueva creación. Fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, trae al mundo la fuerza de resurrección. ¡Gracias por ver el video!